A mí no se me hubiera ocurrido jamás dejar un cargo de responsabilidad de esa manera. La militancia no es un secuestro, es cuando ya no hay voluntad de parte que respetar la libertad de decisión de las personas. El hecho de que una treintena de militantes de su partido se hayan ido con el padre Arana y luego Susel Paredes en un comunicado haya dicho que en realidad lo que les faltaba al PS de alguna forma era integrar otros movimientos, ser un poco más descentralistas. Tendría que responderlo ella porque ella es la Secretaria General. Yo no soy miembro ni siquiera de la Comisión Política ni del Comité Ejecutivo Nacional del partido. No he sido invitado en los últimos dos años a ninguna reunión ni de la Comisión Política ni del Comité Ejecutivo Nacional. No he decidido nada sobre la descentralización o no del partido, ni sobre la amplitud. Más aún, la propuesta del Partido Socialista aprobada en los Comités Ejecutivos Nacionales descentralizados que solo han habido dos durante todo el periodo de gestión de Susel Paredes, ¿no es cierto? Plantearon un frente amplio de todas las fuerzas del cambio. Es curioso que alguien se vaya de un partido que plantea la unidad de todas las fuerzas del cambio a un partido que tiene candidato predesignado. Es que esa es solamente una manera de mirarlo. Yo te hablo de unidad porque estamos creando esfuerzos de frentes regionales con movimientos sociales. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Deben haber habido antecedentes. Yo desconozco. Yo me enteré por internet. Esta es una renuncia que no se ha hecho en ningún evento del partido. ¡Ay! Conversada fue. Durante meses. Esta decisión ha sido muy reflexionada, ha sido un acto muy reflexionado durante mucho tiempo. Obviamente usted como militante del Partido Socialista, parte integrante, tiene que tener mayor información que todos los que estamos afuera. No la tengo porque la he recibido exactamente por el mismo método que la han recibido ustedes. Por correo electrónico. Debe ser la primera renuncia, no sé si en el mundo, pero en la política latinoamericana, hecha por correo electrónico. La primera hecha por fax fue de Fujimori. Y la verdad que no trae un buen recuerdo. Bueno, quien quiera compararme con Fujimori puede hacerlo. Yo no voy a contestar a esa comparación porque es irrelevante. Tuve información de que todos los que habían renunciado, no todos eran parte del Partido Socialista. ¿Eso es cierto? De las 37 firmas, hay 16 que no son de miembros del Partido Socialista. Revise usted el padrón. Revise usted el padrón. Hay dos alcaldes elegidos por el Partido Socialista que han renunciado. Wilber Rosas, alcalde de Anta, elegido por el pueblo. Si no hubiera sido militante no estaría ahí. Y Carlos López de Piura, que también si no hubiera sido militante no hubiera sido elegido. Y pueden analizar ustedes como una labor de investigación, revisar en el padrón de militantes, a ver si están todos. Yo digo que sí están todos. ¿Tierra y Libertad se apunta para las elecciones? Eso pues se va a decidir en el Congreso Fundacional. A ver, este como te digo, este no es un club de amigos donde cuatro patas se reúnen en una casa, ¿no es cierto? Y deciden lo que van a hacer. No es así. ¿Tú tendrías algo que decirle a Javier de Están seco? No, no tendría nada que decirle, que le mando muchos saludos, nada más. ¿Usted tendría algo que decirle a Susel Paredes? No. No me queda nada.